En mi vida enamorado de ella Piernona bonita, ella la que me decía Que quería estar a mi lado, quiere Me besa y me pica y dice que es el alma mía Bonita como ella, poca, no la dejo de querer Ella me da tantas cosas, Dios me guarde a mi mujer Mi negra la quiero tanto, la quiero bastante Ella es mi vida, mi gusto y no puedo olvidarte No puedo olvidar a mi negra, no puedo olvidarme de ella No puedo olvidar a mi negra, porque la quiero bastante No dejo de quererla, que ella de adorarme No dejo de quererla, que ella de adorarme No puedo olvidar a mi negra, no puedo olvidar a mi negra Música Música Ella ha sido la más linda, linda De un corazón noble de ella, como la quería Le ha dado vida, mi vida, vida Que también es de ella, de ella, como el alma mía Música Si pudiera darle al cielo, todo el cielo le daría Y tu vida a las estrellas, también le regalaría Música Música Ni un rey me siento a su lado, del rey es la reina Sigue igual nunca ha cambiado, simpática y buena No puedo olvidar a mi negra, no, no puedo olvidarme de ella Música No puedo olvidar a mi negra, no puedo olvidarme de ella No dejo de quererla, ni ella de adorarme Ay Dios mío, que pierna, que pierna Música Vivan las mujeres, vivan los chorositos, vivan las minifaldas Música Jaime Araujo Cuello, mi querido periodista Y en la ingeniería, el Tito López Música Que ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierba de olvido, olvidarte A ver si con esta ausencia pudiera Música En relación otros tiempos, olvidarte He vivido soportando martirios, martirios Música Jamás debo demostrarme cobarde Música Arrastrando esta cadena tan fuerte Música Hasta que mi triste vida se acabe He vivido soportando martirios, martirios, martirios Jamás debo demostrarme cobarde Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Música Hasta que mi triste vida se acabe Música Música Y en la familia Yairén Yajaira Y Estefany Las hijas de Carmen Música 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 Milena, María, Milano, Eugenico y todos sus hermanitos Ay, ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierbas de olvido, olvidarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otros tiempos de jarape He vivido soportando martirios, martirios, penas Jamás debo demostrarme cobardes Arrastrando esta cadena tan fuerte, tan dura Hasta que mi triste vida se acabe He vivido soportando martirios, martirios Jamás debo demostrarme cobardes Recordando aquel proverbio que dice No llores, ella es el pacá compadre Más vale tarde que nunca, compadre O doctor Julio César Vargas Herrera Con sabor a folclor La mujer que es celosa piensa nomás Solo vive pensando en lo que no es La mujer que es celosa piensa nomás Solo vive pensando en lo que no es Cuando está rabiosa dice que se va Y después se regresa a pelear otra vez Cuando está rabiosa dice que se va Y después se regresa a pelear otra vez Se la pasa fregando Siempre es la misma piega Se la pasa fregando Siempre es la misma piega La mujer es como el toro bravo Que si usted se descuida le pega Se descuida y lo friega Se descuida y lo friega Se descuida y lo friega Se descuida y le pega Hoy le mete su taconazo en que Pero, pero, pero Que te va a hablar La huella de los hombres Y la mierda diciendo de que se va Y que no vuelve a regresar otra vez Y la mierda diciendo de que se va Y que no vuelve a regresar otra vez Por cosa de mujeres no voy a llorar Y tocó una ventana, me salen tres Por cosa de mujeres no voy a llorar Y tocó una ventana, me salen tres ¡Positivo! Ay, ven acá, negra mía Que yo soy responsable Ven acá, negra mía Que yo soy responsable Si tu negro amanece en la calle Completico, llego a otro día Ay, ven acá, negra mía Ven acá, mi amorcito Que llegué completico Como tú lo querías Compadre, chiqui, riva de beira ¡Con mucho gusto! Si me tomo unos tragos Me dice así Que yo vivo tomando por no dejar Si me tomo unos tragos Me dice así Que yo vivo tomando por no dejar Pero si estás celosa vas a sufrir Porque yo nunca me dejo gobernar Pero si estás celosa vas a sufrir Porque yo nunca me dejo gobernar Se la paso intranquila Se la paso inconforme Se la paso intranquila Se la paso inconforme Me graveja, me goza la vida Que para eso nacimos los hombres Ay, no me pierdas confianza Que soy tuyo todito Y es si algo me pasa Y eso es por un ratito Ay, ya lo ves Como me contento Cuando tú te encuentras Cerquita de mí Yo no sé Lo que piensas tú Pero yo contigo Me siento feliz Este amor Que nació de pronto Que quita que sea Tu felicidad Nadie sabe Dónde va a encontrar Lo que uno desea Ni dónde será Ni dónde será Ni dónde será Ya lo verás Ya lo verás Cuando el tiempo pase Y te diga Eso es verdad Ya lo verás Ya lo verás Cuando el tiempo pase Y te diga Eso es verdad El arquitecto de moda Hay que ver Dios fue quien Fue quien te mandó Para que este amor Fuera más bonito Ya lo verás Ya lo verás Ya lo verás Cuando el tiempo pase Y te diga Eso es verdad Ya lo verás Ya lo verás Cuando el tiempo pase Y te diga Eso es verdad Y le escuchen Jorge Lito Rosa Y el monstruo ¡Upa! ¡Upa! Para Rodrigo Antonio Muñoz Y su guayrita ¡Vaya! Ahí pensarás Que estoy confundido Inventando cosas Sin razón de ser Pero no Tan solo me inspiro Con todo lo bello Que tiene mujer No es decir Mujer yo te quiero Por lanzar palabras Que el viento llevó Es vivir Lo que estoy sintiendo Y sin decir nada Darte el corazón Ya lo verás Ya lo verás Cuando el tiempo pase Y te diga Eso es verdad Ya lo verás Ya lo verás Cuando el tiempo pase Y te diga Eso es verdad Para el futurista Gustavo Cabas Y Quiro Quiro Allá me vas Y con padre se cayó El alay Minuita mía Y con padre se cayó Ya nos quieren desunir Y con padre se cayó Solo que no hubiera tinta Y con padre se cayó Ni papel para escribir Y con padre se cayó Que se caiga mi compadre Se la lleva, se la lleva Que la lleva mi compadre Mi compadre se cayó Para mis amigos Luis Andrés Lociera Le atrito que Gonzalo Sierra ya la junta Oye, comentarío Marcelo López Padre Raúl López ¡Oh! ¡Apa! ¡Fui! Mi compadre se cayó Ya lo ve, vivita mía Y compadre se cayó Y arriba de aquel cerrito Y compadre se cayó Está un gavilán sin plumas Y compadre se cayó Porque él dice que se lleva Porque él dice que se lleva Mi compadre se cayó Y es que dice que se lleva Mi compadre se cayó Y en las tres hermanas una Mi compadre se cayó Y se la lleva y se la lleva Mi compadre se cayó Y la lleva mi compadre Y ve Compadre se cayó Compadre Santo González ¡Dando toce! Ay, mi suegra me dijo un día, perro sin vergüenza Porque yo me enamoré, a una de sus muchachitas Y yo haciendo cacería, soporté con paciencia Y nunca le contesté, cuando ella a mí me decía Ay, ya llegó el jaraganazo, bebedor y mujeriego Ese hombre yo no lo quiero, porque en parte es un fracaso Yo no voy a torcer mi brazo, y confiado siempre insistí Y ahora tengo unos muchachos, vivo con ellos y yo soy feliz Mi suegra ha cambiado tanto, que el mejor plato es para mí Mi suegra ha cambiado tanto, que el mejor plato es para mí Y cuida a los cachorritos Al perro sin vergüenza Y le da lo más bonito Al perro sin vergüenza Le guarda de pinta y queso Al perro sin vergüenza A esa morra de maiviche Al perro sin vergüenza Al perro sin vergüenza Al perro sin vergüenza Uy, perro sin vergüenza ¡Eh, mi perro! ¿Y dónde estabas, bebé? Para mis queridos Luis Alfredo Sierra y Leatrito Para mis hermanos Jesucristo Jesucristo Y también le recordamos al Zaya, a Jose y a Queña Que la masa Que la masa no está pa' mollo Es mi media que me dijo Ven, velo sin vergüenza A ti como que te gusta Una de las hijas mías Yo que de mi resentido Por la clase de ofensa Y de autora se preocupa Como que está arrepentida Yo siempre con mi mujer Discutimos a cada rato Cuando le llego borracho Ella me forma el trompel Mi suegra me quiere tanto Que me corre a dejar Déjame quieto al muchacho Que le es muy noble Y se porta bien Y aunque se tome sus tragos Siempre te cumple con su deber Y aunque se tome sus tragos Siempre te cumple con su deber Y ahora la febre es del gusto Al perro sin vergüenza Y deja salir a la calle Al perro sin vergüenza Y hasta le cuenta sus chistes Al perro sin vergüenza Porque le tiene confianza Al perro sin vergüenza Al perro sin vergüenza Al perro sin vergüenza Al perro sin vergüenza Uy, perro sin vergüenza Señora doce Al perro sin vergüenza Al perro sin vergüenza Al perro sin vergüenza Al perro sin vergüenza Compadre Nemesio Gómez Allá en Montería Ay, dicen que cometió un delito Y de pronto hasta me condenan Porque le dañé el comprecito A una complaciente morena Ay, dicen que soy el sin vergüenza Más grande que tiene la tierra Y con ese pocón de mujeres Cualquiera se mete en problemas Con ese pocón de mujeres Cualquiera se mete en problemas Porque a veces salgo a trabajar Muy despreocupado Sin saber que me está esperando Una mujer que me invita Con su coquetear Yo siempre complaco a la mujer Porque es que me gusta de verdad Déjeme en el día que la probé Nunca le he dejado de probar Comerciando Toda la vida viviré Comerciando Desamorado del amor Comerciando Porque la vida sin cumplir Comerciando No tengo gente ni razón Para mi compadre Es un alto marido Mi primo Danilo Gutián Ay, dicen que no me digan Se me gusta de verdad El vaquen Valeo Como está Como está Como está Como está Para el mayorista, francesa y su querido compadre 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 Si me hubiera metido a cura más grande sería mi pecado Porque así con sótano y todo, más de una me hubiera llevado Porque así con sótano y todo, más de una me hubiera llevado Porque a veces salgo a trabajar muy despreocupado Sin saber que me esperan de una mujer que me invita con su coquetear Yo siempre he querido a la mujer porque es que me gusta De verdad desde el primer día que la probé nunca la he dejado de probar Toda la vida viviré Enamorado del amor Porque una vida sin mujer No tengo vento ni razón Tiene vida el hombre solo Con eso, por eso viva Por eso de mamá, pa'ca Por eso de mamá, pa'ca Con eso de mamá, pa'ca De mamá, por eso de mamá Una vida alegre, vida, 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 la vida que a mí me protege Olvidar el pasado y vivir el presente Muy fiel enamorado de usted que buena gente Pa' que vea, pa' que vea, pa' que vea Pa' que vea como es que se amó el humor De una mujer bien bonita, así como lo es usted Y el corazón me palpita cuando sus ojos me ven Maduré, maduré, tarde feo maduré Maduré, maduré y mi mujer no lo cree Maduré, maduré y mi mujer no lo cree Ay, piensa, 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 pero nunca pienses en más Mira, 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 todo campeón ya no es igual Yo tuve mi pasado como todos lo tienen La pasé trabajando para conseguir mi bien Trabajé, trabajé, trabajé Trabajé, trabajé, todo lo mío es de usted Y le voy a comprobar hasta el final de mi vida Con mucha capacidad pa' que vea que no es mentira Maduré, maduré, tarde feo maduré Maduré, maduré y mi mujer no lo cree Y mi mujer no lo cree Compadre, que maduré Compadre, que maduré Y mi mujer no lo cree De lejos, muy lejos, un acordeón De notas muy lindas yo escuchaba Y por esas notas acentuadas Yo dije enseguida es Juancho Roy Y me despedí de donde estaba Y me envió al compás de la acordeón Y cuando iba llegando a la parranda Ay, precisamente era Juancho Roy Y él me dijo donde estaba Con gran emoción Y él me dijo donde estaba Con gran emoción Compadre, hágame un favor Yo sé que se va mañana Hágalo por día diagriada Y me lleva esta razón Me le dice a Evis que en estos días Le voy a entregar el corazón Me le dice a Evis que en estos días Le voy a entregar el corazón El que se enamora nunca sabe Si tarde o temprano va a sufrir Como el caso que me pasa a mí Por eso he buscado a mi compadre Porque es un muchacho muy amable Que ha liberado todita mi región Pero además de eso es un favor Ay, que yo no tendría como pagarle Ay, compadre, usted sabe Que es de corazón Ay, compadre, usted sabe Que es de corazón Compadre, hágame un favor Yo sé que se va mañana Hágalo por día diagriada Y me lleva esta razón Me le dice a Evis que en estos días Le voy a entregar el corazón Me le dice a Evis que en estos días Le voy a llevar el corazón Y nos llevamos al teatro A Carlos Julio y al Che ¡Ve! 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 ¿Por qué no me toques ese acordeón? Así como lo escuché ese día Con esa bonita melodía Que hace sonreír a mi folclor Porque así me lleno de emoción Y recuerdo más a esa muchacha Esa donde tengo la esperanza Que pueda curarme este dolor Ay, compadre, usted sabe Que es de corazón Ay, compadre, usted sabe Que es de corazón Me le dice por favor Que me encuentro confundido Y un poco de su cariño Pa' mí es una bendición Que con mucho gusto y complacido Le voy a entregar el corazón Que con mucho gusto y complacido Le voy a entregar el corazón Y también me saluda Aguaquí, aguaquete ¡Ve! 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 Mil Vestelinarios Chico Jujillo Ya tengo la obra perfecta pa' bailar los carnavales Qué bonita está, qué preciosa está Morena, alegre y coqueta, cosa que le gusta un baile Le gusta bailar, le gusta gozar Cuando le invito una fiesta ya no se cambia por nadie Qué bonita está, qué preciosa está Y en la batalla de flores, su disfraz es de Congo Grande Qué bonita está, qué preciosa está Yo la conocí un diciembre y ha sido el mejor regalo Que ha recibido del mundo desde el día en que yo nací Muchas gracias Dios del cielo por concederme el milagro Y haberme dado la morena tal como te la pedí Pa' el 7 de diciembre También pa' el 25 Y esperé el año nuevo Para pegarme un trago con mi negra tan bella Y con todo el corazón Su esperanza Y hoy amanezco como el ternero sin viajar ¡Saboroso! Esta es la morena linda que me tiene enamorado Qué bonita está, qué preciosa está Esa negra me motiva con su cuerpo tan bonito Le gusta bailar, le gusta gozar Tiene todas las medidas como yo la había soñado Qué bonita está, qué preciosa está Que más le pido a la vida si tengo lo más bonito Qué bonita está, qué preciosa está Yo al lado de esa morena Me siento dueño del mundo Su andar y sus cabelleras de verdad que me motivan Caramba, qué suerte buena Que no la tiene ninguno Bailando de fiesta en fiesta con una linda morena Para el festival de orquesta ¿Dónde la pasó con ella? Para la batalla en flores ¿Dónde la pasó con ella? Y para la guacherna ¿Dónde la pasó con ella? Mi morena tan linda Mi morena tan bella Por haber besado mi novia En la plaza de mi pueblo La gente que es mal pensada En seguir empiezo a hablar ¿Dónde? Si eso no es nada Si eso no es nada Nomás porque me la llevo Por una o por dos semanas Para divertirme un rato Comienzan a por durar ¿Dónde? Si eso no es nada Pues sí Si eso no es nada Para los que no queremos, mamá Eso no es malo Para los que no queremos, mamá Eso no es malo Para los que no se quieren, hombre Si es un pecado Y para los que no se quieren, hombre Si es un pecado Si el gusto es nuestro Y la voluntad también Y así logramos nuestra felicidad Porque carajo se tienen que meter A donde nadie los invito a llegar Hombre, eso no es nada Si yo la paso con ella Hombre, eso no es nada Y vivimos sabrosiando Hombre, eso no es nada Si la paso parrandeando Hombre, eso no es nada Bien contento con mi negra Hombre, eso no es nada Si la paso parrandeando Hombre, eso no es nada Bien contento con mi negra Oiga, compadre Armando Morelli Compadre, eso no es nada Oiga, oiga Música 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 El otro día que mi suegra Me vio salir de una fiesta Mi novia de la mano Y que cayó desmayar Suegra Y eso no es nada Y eso no es nada Recuerde que era lo mismo Que un día sea con mi cedito Hace más de veinte años Cuando estaba enamorada Suegra Y eso no es nada Oiga Y eso no es nada Para los que no queremos Suegra Y eso no es nada Eso no es nada Música Para los que no queremos Suegra Eso no es nada Para los que no se quieren Suegra Es un pecado Para los que no se quieren Hombre Es un pecado Suegra del alma Lo siento por usted Tarde o temprano Se tenía que enterar Lo que suceda Tenía que suceder Vaya con Dios Que yo voy a parransear Hombre, eso no es nada Si yo la paso con ella Hombre, eso no es nada Si vivimos sabrosiando Hombre, eso no es nada Si la paso parranseando Hombre, eso no es nada Que yo voy a parranseando Para Marjorie, Hernán José Y Fanny Carolina Los hijos de Quircito Maya Música Tú lo que quieres Que me coma el tigre Que me coma el tigre Que me coma el tigre Mi carne morena Tú lo que quieres Que me coma el tigre Que me coma el tigre Que me coma el tigre Que baila tan buena Música Tú lo que quieres Que me coma el tigre Que me coma el tigre Mi carne morena Tú lo que quieres es que me tome el tigre Que me tome el tigre Que me tome el tigre Mi carne saborosa Entonces me subo en el árbol Me subo en la loma Me tiro en el río El tigre se sube en el árbol Se sube a la loma Y se mete en el río Entonces me salgo del río Me meto a tu casa Donde no me veas El tigre se sale del río Se mete a tu casa Y la cosa está fea Júnelo Y un cariñito Para Lilianita Primariano El futuro Moisés Dios te bendiga Tu lo que quieres es que me tome el tigre Que me tome el tigre Mi carne morena Tu lo que quieres es que me tome el tigre Que me tome el tigre Que me tome el tigre Y que cosa tan buena Tu lo que quieres es que me tome el tigre Que me tome el tigre Que me tome el tigre Mi carne morena Tu lo que quieres es que me tome el tigre Que vino el tigre, que vino el tigre Que cosa tan sabrosa Entonces me subo en el árbol Me subo a la loma Me tiro en el río El tigre se sube en el árbol Se sube a la loma y se mete en el río Entonces me salgo del río Me meto a tu casa donde no me vea El tigre se sale del río Se mete a tu casa y la cosa está fea Y repito, miren como baila el mono Molayo Mis compañeros Alvarito Baza, David Pava y Javier Gámez Compadre, Toño Vergara Zuleta Gracias a Dios Ay, yo tengo mi buen rato pa' conseguir mujeres Y a veces la mala suerte me deja solitario Pero nunca me he olvidado de mis deberes Y al terreno la parra anda con mi trabajo Pero lo mejor que tengo Pero lo mejor que tengo es que no me aflijo Porque vivo contento Pero lo mejor que tengo es que no me enredo Cuando me propongo algo Compadre, Chema, Rodríguez, puro arroz Viva parranteando, viva mujeriando Hoy un día al trabajo, ya la trago santo De envidiar la mujer ajena, eso no lo hago yo De no ir un domingo a misa, eso no lo hago yo Que no pagale a la tienda, eso no lo hago yo De girar un cheque sin fondo, eso no lo hago yo Que lo haga Zuleta Y como grandes, el tinto Pumarejo Y José se queda, y Teodora Y Jesús María Leiva El veterinario de moda en la Virgen del Carmen ¡Saludos! ¡Compadre, Nicodetだ, BeYeah! ¡Podo barro y Querida Cosa! ¡Soy agramblando! ¡Bamá! 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 Y sigo con los míos, Ciro Mendoza y Álvaro Gómez Y allá es la Virgen, mi primo Camilo y el canco Ay, el mundo parece inmenso, pero a la vez pequeño Y lo que se lleva a uno es lo que goza en la vida Pero en ese llevo y traigo me divierto Y lo cojo como cosas de rutina Todo el que trabaja y goza Todo el que trabaja y goza se lo merece Porque lo ha comprendido Y la vida es una sola y que no regresa Eso también es cierto Viva barrandeando, viva mujereando Voy hacia el trabajo y el otro gozando Eso de negar un hijo eso no lo hago yo De no pagarle a la tienda eso no lo hago yo De beberme una plata ajena eso no lo hago yo De envidiar a la mujer ajena eso no lo hago yo De no pagar el colegio eso no lo hago yo De maltratar a un niñito eso no lo hago yo Viva barrandeando, viva mujereando Voy hacia el trabajo y el otro gozando Y el otro gozando Y el otro gozando El hombre es el que trabaja, la que manda es la mujer Tiene un aspa bajo la parda, que siempre te hace perder ¿De qué sirve tener plata? Mucho lujo por demás Sin tener a una muchacha pa' poderte la gozar Dicen que ese sexo débil, de débil no tiene nada Aunque lleguen en el mundo bien armada con su baila Por eso es que en este mundo la mujer es la que manda Porque ella consigue todo siempre con la misma baila Si tú le compras un carro, que ella tiene la misma baila Si tú le compras un traje, que ella tiene la misma baila Si le compras un anillo, que ella tiene la misma baila Si le das unos collares, que ella tiene la misma baila Si le das una pulsera, que ella tiene la misma baila Que siempre peleen con ella, hasta ahí llegó la vaina Y ahí le prestamos a Carlos Camillano y a Juan Charu ¡Un chocadillo! Soy un hombre enamorado de la vida y sus placeres Por eso soy un esclavo del amor de las mujeres Miren que nunca han faltado, quien las trate de invitar Se van a morir engañados, porque como ella no hay La mujer es lo más lindo y me indaga como ella Ella es lo más hermoso que hizo Dios sobre la tierra Por eso es que en este mundo la mujer está quemando Aunque ella consiga todo siempre con la misma baila Tú trabajas para ella Ella tiene la misma baila Le das un apartamento Ella tiene la misma baila Le compras una casa Ella tiene la misma baila Le das todo lo que tiene Ella tiene la misma baila Ella tiene la misma baila Y el día que peleé con ella Hasta ahí llegó la baila Tú la llevas a pasear Que ella tiene la misma baila Si digo que no la quise estoy mintiendo Porque en verdad yo la quería Y si digo que la quiero también miento Porque ya la aborrecí La trataba con decencia y me salía con grosería Y yo no veo los motivos pa' que se portara así Y yo ella nunca la trataba a las patadas Y la iba a encañonar para que me quiera Tan decentemente como yo la trataba Entonces por qué razón se portó grosera En todo caso perdona mi gran equivocación En todo caso perdona mi gran equivocación El otro día me contaron que me odia por el color El otro día me contaron que me odia por el color Mi color moreno no destiñe Pero perdona mi equivocación Mi color moreno no destiñe Pero perdona mi equivocación Con cariño para Juan José Para mi querido Juan Luis Chalí En la sabana Si digo que no la quise estoy mintiendo Porque en verdad yo la quería Y si digo que la quiero también miento Porque ya la aborrecí La trataba con decencia y me salía con grosería Y yo no veo los motivos pa' que se portara así Si yo ella nunca la trataba las patadas Y la iba en cañonar para que me quiera Tan decentemente como yo la trataba Y entonces por qué razón se portó grosera En todo caso perdona mi gran equivocación En todo caso perdona mi gran equivocación El otro día me contaron que me odia por el color El otro día me contaron que me odia por el color Mi color moreno no destiñe Pero perdona mi equivocación Y allá en México Y allá en México mi empresario Emilio Herrera Y mi cojado Sergio, me, Sergio La mujer que no quiere al hombre Se acuesta con un jean La mujer que no quiere al hombre Se acuesta con un jean En cambio cuando lo quiere No se quiere vestir En cambio cuando lo quiere No se quiere vestir Y yo no sé por qué será No se por qué será No se por qué será No se por qué será Que la mujer que no quiere al hombre Lo espera con baby doll Que la mujer que no quiere al hombre Lo espera con baby doll En cambio si no lo quiere Se pone un pantalón Y se acuesta boca abajo Y si inventas un dolor Yo no sé por qué será 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 Dios mío, líbrame de una de ellas 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 Y allá en Agua de Dios Daniel Ortiz Pinal Y Danielito Con cariño Mi compadre A bolasa Y sus veinte bucetas Y sus veinte bucetas Y yo no sé por qué será Con todito el respeto Yo no sé por qué será Con todito el respeto Que la mujer que no quiere al hombre Lo espera con baby doll ¿Qué es esa cosa? Que la mujer que no quiere al hombre Lo espera con baby doll En cambio si no lo quiere Se pone un pantalón Y se acuesta boca abajo Y se inventa algún dolor Yo no sé por qué será No sé por qué será Es pura sinvergüenzura No sé por qué será 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 Me trajeran una de esas mismas señales Para quitarle la malatianza Castígala, castígala Y yo no sé por qué será 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 Dios mío, librame de una de ellas 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 Mis hermanitos, José Sequeda, de Olor a Raza José Francisco, José Javier, en el canto del cacique ¡Fue, mi amigo! La envidia es un mal sobre la tierra La envidia es un mal sobre la tierra Dios mío, dame paciencia con tantos envidiosos Porque cuando la persona es buena Porque cuando la persona es buena Si ven que uno prospera Se pone un trabajoso Y viven buscando la manera, señor La forma de hacerle daño al otro Pero Dios protege el alma buena, mi Dios Y comida bien, no sé, mi Dios Si lo ven que está progresando Buscan la forma de acabarlo Si usted es pobre ya se platica Ya le da como ratita Si tiene un negocio, compriende Ya le pude en el otro al frente Y si usted no da lo que tiene Ya lo tratan de mala gente Y si compra un carro Ya le envidia Si usted come bien Ya le envidia Si maneja plata Ya le envidia Si uno mujer ea Ya le envidia Y allá en agua de Dios Daniel Ortiz Pilar Danielito Igualito ¡Ajá, abuelo! ¡Compadre! ¡Evil Zunguil! ¡Y el negrito Solano! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Ajá, abuelo! Mis amiguitos Leonardo y Andrés Felipe Sánchez ¡Puro paisita! Hay gente que no mueve una paja y quiere vivir con plantas dándose la gran vida Les da cosas con el que trabaja, les da cosas con el que trabaja Porque nunca en la casa le falta la comida Y miran el sucio el ojo ajenos y no ven la vida de los bellos Al árbol caído lo hacen leña, pero Dios prospera al alma buena ¡Dios mío! ¡Qué bonito que es alegrarse cuando el otro le vaya bien! Cuando el caído se levante, que eso te llene de placer No desees mal en esta vida, para que mi Dios te bendiga Porque aquel que escupe para arriba, le cae la saliva encima Y si compra un carro, ya le da envidia Y un apartamento, ya le da envidia Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, falta guayaba madura Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, falta guayaba madura Si ven un rico comiendo con un pobre todos los días, el rico le de del pobre, pues del pobre la comía Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, falta guayaba madura Yo conozco a un policía que le dedico a su suegra un visto de Enrique Díaz llamado La Caja Negra Martín en Guayao, Martín en Guayao, Martín en Guayao, planta guayala madura. Martín en Guayao, Martín en Guayao, Martín en Guayao, planta guayaba madura Después que yo me borrache, me acuestan en una estela Y ahí me quedaré jugando, jugando con mi morena Ahí nos quedamos jugando, y formamos la pelotera Me voy para el paso a Bolívar, pero me llevo mi estela Y ahí me quedaré solito, jugando con mi morena Ahí me quedaré solito, y formamos la pelotera El fue el que se raspó el coco, el fue el que se divirtió a su mujer El fue el que bailó el baile, la pluma en casa del pato Rafael ¿Quién fue para saber? Te lo diré, después ¿Quién fue para saber? Deja estar, hombre, después ¿Quién fue para saber? ¿Quién fue que se tiró el pozo y después no hallaba cómo hacer? ¿Quién fue para saber? Yo no lo sé, están diciendo, dice la radio Y por la calle, a mí no me crean, lo dijeron Julio, abre los ojos, porque Chaco se conoce a tu mujer Julio, abre los ojos, porque Chaco se conoce a tu mujer Los lunes a la mañanita, siempre llega el cacharrero Ella le sale en batica, adelante caballero Y dice que con el cuello ya le abona a la cuentica Julio, abre los ojos, porque Chaco se conoce a tu mujer Julio, abre los ojos, porque Chaco se conoce a tu mujer Dicen que lo ven a entrar y se alarga la visita Cuentan que una mañanita lo vieron salir sudado Y como que le abonaron un pedazo a la cuentica ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! Vení, 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 ven Cuando mi amor Te busco en Barranquilla Te busco en Santa Marta Te busco en Cartagena Dime qué es lo que pasa Te busco en Barranquilla Te busco en Santa Marta Te busco en Cartagena Dime qué es lo que pasa muchacha Sí, ¿por qué? No es que el sol no se ha tenido No, que las gallinas se van lejos ¡Compadre! ¡Halo y se me alentan! ¡Vamos a trabajar! Dice Carlos Martín Vení, vení, vení Decime dónde te encuentras Vení, vení, vení Que yo voy a buscarte Vení, vení, vení Si no quieres que sepas Dónde estás Vení, vení, vení Yo te mando el pasaje Con mi van Vení, vení, vení Si no quieres que sepas Dónde estás Vení, vení, vení Yo te mando el pasaje Con mi van Ven, mi amor Ven Vení En el valle no está En Río Guaya tampoco En Maica aún no se encuentra Me estoy volviendo loco Por eso lo recomiendo A mi compadre Luis Ángel Sale Que si me la venga A la madre Que no la vaya a comer Para él Para Samir Mis abuelitos Y mi compadre Samuel En la gloria Como vives Mis cariños Y yo te mando Y yo te mando En la gloria Ay Tengo un cultivo sembrado Tengo un cultivo sembrado De ñame, yuca y pastilla Pero no cosecho nada Por culpa de las hormigas Las hormigas que hay ahora Tienen el hombre arruinado La rama queda sin hoja Y el palo queda pelado Y les voy a echar Un polvo 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 Y ahí le mandamos A Carlos Julio Sosa Y a mi compadre Silvio Sosa Las hormigas se murieron Las hormigas se murieron Y el cultivo cosechó Y así descansó mi vida Porque el polvo las mató A mi me dijo un negrito A mi me dijo un negrito Y un iba detrás de otra Y a pedales que el polvito Todita se vuelve loca Y les voy a echar Un polvo 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 Compadre Joaquín Guillén Las vacas peleando Que yo me quiero Que vivan las vizipantas ¡Vivan las viz! ¡Vivan las viz! Cuando llego de parranda Cuando llego de parranda Yo me meto a la cocina Y nunca puedo comer nada Porque está llena de olvida Y le voy a echar Un polvo 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 Que reciban de su papá ¡Vamos el santo! Dios mío Jesús Luis Ángel Y Eran Martí El día Mis muchachitos Le voy a echar Un polvo le voy a echar Un polvo le voy a echar Un polvo le voy a echar Si te vuelves la ropa De chame culera Porque no te vas Porque no te quedas Si te vuelves la ropa De chame culera La chame culera La de Cartagena Se lava la cara Con agua de panela ¡Eh! De aquí no te vas De aquí no te quedas Si te vuelves la ropa De chame culera De aquí no te vas De aquí no te quedas Si te vuelves la ropa De chame culera Y en los carnavales La barranquillera Salen a la calle A bañarse Con mecenas De aquí no te vas De aquí no te quedas Si te vuelves la ropa De chame culera De aquí no te quedas De aquí no te quedas Si te vuelves la ropa De chame culera Si te vuelves la ropa De aquí no te quedas Si te vuelves la ropa De chame culera De aquí no te vas Si te vuelves la ropa La gente me espera Pa' que yo les cante La chame culera De aquí no te vas De aquí no te quedas Si te vuelves la ropa De chame culera De aquí no te vas Si te vuelves la ropa De chame culera De las vallenatas Vivo enamorado Cuando yo las miro Bañándose en un paulí De aquí no te vas De aquí no te quedas Y te vuelve loco la chapa culera De aquí no te vas, de aquí no te quedas Y te vuelve loco la chapa culera De aquí no te vas, de aquí no te quedas Y te vuelve loco la chapa culera De aquí no te vas, de aquí no te quedas Y te vuelve loco la chapa culera Ay compadre Juanjo, búsqueme pa' y cena Que quiero gozarme la chapa culera De aquí no te vas, de aquí no te quedas Y te vuelve loco la chapa culera De aquí no te vas, de aquí no te quedas Y te vuelve loco la chapa culera Y a la policía le pasa lo mismo Salen a la calle, atira bolillos De aquí no te vas, de aquí no te quedas Y te vuelve loco la chapa culera De aquí no te vas, de aquí no te quedas Y te vuelve loco la chapa culera Para mi querido, Isabel González y su papá De aquí no te vas, de aquí no te quedas Y te vuelve loco la chapa culera Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgastaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres, bebida y bailando ¡Ay, ñoño! Todo el mundo pelea Si dejo una herencia Si guardo un tesoro No lo gozo yo Si apodere el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Si apodere el diablo de Dios Si apodere el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios ¡Ah, sí, Dios mío! ¡Vosé, bien, fópez! ¡Vito, pichón! ¡Los míos del diablo! Para salir Samuelito Y Eñato ¡El Aler! Se acaba la vida de este perfumado Y lo que he guardado no sepa quién es ¡Ay, hombre! Se acaba la vida de este perfumado Y lo que he guardado no sepa quién es En el cementerio estoy vuelto gusano Y allá están peleando los que yo dejé Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Entonces no voy a la gloria de Dios Se acaba el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando Ahora se le ha metido a aquella y que estoy viejo Que pa' vivir conmigo tiene que probarme Según su pensamiento a mí me falta viaje Ella se anda buscando, es un hombre que de nuevo Me siento jovencito y pidiendo días Como Toyota nuevo, pidiendo días Mi Juan Pablo Montoya, pidiendo días Cuando está despegando, pidiendo días Pero si tienes dudas, te dejo que me pruebes Porque es que quiero darte cien años de garantía Para que te des cuenta que soy agradable Y vivirás contenta y llena de alegría Con el bate en la mano en carretería Estoy como ellos dos, pidiendo días Para que lo baile el gran Mono Bonagio Para Anto Hernández y Raúl Ramón En tu afirma Arturo Romero Espérenme en la vecina Ya le llego Y en Barranquilla Y en Barranquilla Y un Jairo Martínez Y son gritas Saludos a yo, mi palma Mi compadre Mi primo Reuco Mestre Y Benjamín Calderón Amigos de tus amigos Pa' terminar el cuento Un día los dos salimos Y juntos compartimos con mucha alegría Ahí fue donde me dijo Que pena contigo Me siento contenta como yo quería Y que vivan los hombres Me siento jovencito y pidiendo días Como Toyota Nuevo Pidiendo días Mi Juan Pablo Montoya Pidiendo días Cuando estás despegando Pidiendo días Pero si tienes dudas Te dejo que me pruebes Porque es que quiero darte Cien años de garantía Para que te des cuenta Que soy agradable Y vida contenta Y llena de alegría Con el bate en la mano En carretería Estoy como ellos dos Pidiendo días Me siento jovencito y pidiendo días Como Toyota Nuevo Pidiendo días Mi Juan Pablo Montoya Pidiendo días Cuando estás despegando Pidiendo días Con Juancho de la Estrella Dios me diría Se las deja ir Pidiendo, 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 pidiendo Pidiendo días Pidiendo días El Cielo comprado Y Del Ciro Zabalaza El Cielo Es muy difícil hombre que vuelvas conmigo porque no existe amor puro Cuando yo quise amarte y hacerte tan solo mía Yo vi que era fantasía que no era por mí Yo solo quise verte y luchar junto de tu vida pero es imposible El amor quise un día que el tiempo fuera testigo que se acabara conmigo la felicidad De veras no puedo parar el tiempo cuando lo deseabas tú no quisiste Y ahora que ves grande mi sentimiento sé que te va a dar pa' que me veas triste Y es muy difícil regresar si ya tú te fuiste No se detiene el que se va si lo hace con gusto Si no me he muerto y creo que no me mata este asunto Porque yo sé que tú al principio no me creíste Es muy difícil vernos juntos, no te perdono lo que hiciste Es muy difícil vernos juntos, no te perdono lo que hiciste Si no me he muerto y creo que no me mata este asunto Porque yo sé que tú al principio no me creíste Esto se me parece a Freddy Bama, Alvarito Baza, allá en la voz de la radio Y es hombre pensado con mucho cariño para las hojillas, la juanera ¡Combates, borrándose, barratillas! ¡Combates, borrándose, barratillas! Me divisé, lo dije que yo no vuelvo y me embulló con tu amor de nuevo Y para que te fijes que a mí me duele lo tuyo Y hasta te hablo por orgullo, por no verte mal Me duele hablarte fuerte, pero a veces tú no entiendes de mis sentimientos Comprende que tu suerte tan solo vivió en mi mente Y alguna vez me recuerdes que no fue por mí Yo perdí en la vida un tiempo precioso, pero tú perdiste más te lo digo Como borras tú lo que haces conmigo, pero me reservo lo de nosotros No es tan fácil regresar si ya tú te fuiste, nadie me tiene el que se vacila ese con gusto Si no me mueres y creo que no me mata este susto, porque yo sé que tú al principio no me creíste Es muy difícil vernos juntos, no te perdono lo que hiciste Es muy difícil vernos juntos, no te perdono lo que hiciste Si no me mueres y creo que no me mata este susto, porque yo creo que tú al principio no me creíste ¡Hoy! ¡Hernando Carso! ¡El terremoto del baile! ¡Que llegue el rey! ¡El grano! ¡Hernando Carso! ¡El terremoto del baile! ¡Que llegue el rey! ¡Hernando Carso! ¡El terremoto del baile! ¡Ay! ¡Mi suegra me dijo un día! ¡Perro sin vergüenza! Porque yo me enamoré a una de sus muchachitas Y yo haciendo cacería, soporté con paciencia y nunca le contesté Cuando ella a mí me decía, ay ya llegó el jaraganazo Bebedor y mujeriego, ese hombre yo no lo quiero Porque en parte es un fracaso, yo no voy a torcer mi brazo Y confiado siempre insistí Y ahora tengo unos muchachos, vivo con ellos y yo soy feliz Mi suegra ha cambiado tanto que el mejor plato es para mí Mi suegra ha cambiado tanto que el mejor plato es para mí Y cuida a los cachorritos ¡Ay! ¡Perro sin vergüenza! Y le da lo más bonito ¡Ay! ¡Perro sin vergüenza! Le guarda de pinta y queso ¡Ay! ¡Perro sin vergüenza! A esa morra de maiviche ¡Ay! ¡Perro sin vergüenza! ¡Ay! ¡Perro sin vergüenza! ¡Ay! ¡Perro sin vergüenza! ¡Uy! ¡Perro sin vergüenza! ¡Eh! ¡Mi perro! ¿Y dónde estabas? ¡Para mis queridos! ¡Mi jertreno! ¡Cierra! ¡Y le atrito! ¡A la carmán! ¡Jesuano! ¡Aví! ¡Fijano! ¡Dios merece el poncho! ¡Y también recordamos al Zaya, a Jose y a Kegia ¡Que la masa no está pa' mollo! ¡Es mi media que me dijo ¡Ven! ¡Perro sin vergüenza! ¡A ti como que te gusta ¡Una de las hijas mías! Yo quedé muy resentido Por la clase de ofensa Y Deutora se preocupa Como que está arrepentida Yo siempre con mi mujer Discutimos cada rato Cuando le llego borracho Ella me forma el tropele Mi suegra me quiere tanto Que me corre a dejar Déjame que tal muchacho Que le es muy noble Y se porta bien Y aunque se tome sus tragos Siempre te cumple con su deber Y aunque se tome sus tragos Siempre te cumple con su deber Y ahora la febre es del gusto ¡El perro sin vergüenza! Y deja salir a la calle ¡El perro sin vergüenza! Y hasta le cuenta sus chistes ¡El perro sin vergüenza! Porque le tiene confianza ¡El perro sin vergüenza! ¡Ay perro sin vergüenza! ¡Ay perro sin vergüenza! ¡Ay perro sin vergüenza! ¡Uy perro sin vergüenza! ¡Que ya lo goce! ¡Va en tu pan! ¡Al barito, asa! ¡Va en tu pan! ¡El perro sin vergüenza! ¡El perro sin vergüenza! ¡El perro sin vergüenza! Y ahora le plancha la rumba ¡El perro sin vergüenza! ¡Que guarda tu mambo y su mambo! ¡Yo estoy seguro Que el mundo se va a acabar Dice la gente Que esa es la realidad ¡Ay yo estoy seguro! Que el mundo se va a acabar Dice la gente Que esa es la realidad El mundo se acaba compa El mundo se acaba El mundo se acaba compa El hambre nos va a matar Ayer con agua con pan Hoy galleta con café El mundo se va a acabar Y no hayamos que comer ¡Ay Dios mío! Esta vida sí está cara Y la plata ya casi no se consigue ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Borracho situación Y la carne la veo en televisión Con cariño Bariván René Valenciano Y Víctor Camilo Pacheco ¡Orgullo nuestro! ¡Orgullo nuestro! ¡Orgullo nuestro! ¡Orgullo nuestro! Y vuelve al juego Y de vecinos a la venta Vivo pensando, pensando y no se me olvida Vivo pensando y nunca se me va a olvidar Vivo pensando, pensando y no se me olvida Vivo pensando y nunca se me va a olvidar Compadre eso no es mentira, compadre esa es la verdad Se nos acaba la vida y el hambre nos va a matar Compadre eso no es mentira, ay compadre esa es la verdad Se nos acaba la vida y el hambre nos va a matar Ay Dios mío, esta vida se está cara Y la plata ya casi no se consigue Ay Dios mío, que mala situación Y la carne la vemos en televisión El día que Miguel se muera, el día que Miguel se muera El día que Miguel se muera lo recuerdan con orgullo Y ojalá ustedes lo vieran muy bien y mismo otro mundo Y ojalá ustedes lo vieran muy bien y mismo otro mundo Los ángeles a mí me dicen Los ángeles a mí me dicen Los ángeles a mí me dicen Porque estábaste volando Que alegría, porque mi hijito Hoy que estamos parranteando al mundo Que alegría, porque mi hijito Hoy que estamos parranteando al mundo Agua, agua Agua, agua El muñeco se paseaba El muñeco se paseaba De nada de un arbolito Toda mujer que pasaba Él estiraba un besito El muñeco se paseaba El muñeco se paseaba De la sala del comedor No me mates con cuchillo Mátame con tenedor Asume que no vale el muñeco Asume 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 Como yo me quemaré el muñeco Como yo Como yo me quemaré el muñeco Como yo, como yo de quemar el muñeco Como yo, como yo de quemar el muñeco Como yo, yo, yo Como yo, 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 yo Y aquí no te vas, aquí no te quedas Y te vas de rato, la chamaculera Y aquí no te vas, aquí no te quedas Y te vas de rato, la chamaculera La chamaculera, la de Cartagena Se lava la cara con agua de panela Y aquí no te vas, aquí no te quedas Y te vas de rato, la chamaculera Y aquí no te vas, aquí no te quedas Y aquí no te vas, aquí no te quedas Y en los carnavales, en la barranquillera Salen a la calle a bañarse con mecenas Y aquí no te vas, aquí no te quedas Y te vas de rato, la chamaculera Y aquí no te quedas, aquí no te quedas Y te vas de rato, la chamaculera Y aquí no te quedas, aquí no te quedas Y aquí no te quedas, aquí no te quedas Y te vas de rato, la chamaculera Y aquí no te vas, aquí no te quedas Y te vas de rato, la chamaculera Y a la policía le pasa lo mismo Salen a la calle a tirabolillos Y aquí no te vas, aquí no te quedas Y te vas de rato, la chamaculera Y aquí no te vas, aquí no te quedas Y te vas de rato, la chamaculera Por la ribera se ven arbustos y cocoteros Por la ribera se ven arbustos y cocoteros Los negros pescadores en canoa vienen ya Como lanzas van hundiendo sobre el lobo su cañal Las noches iluminadas me recuerdan a L.D.N. Por todas partes prendidas, estrellitas allá se ven Rema, rema, que va llegando Juan Rema, rema, que va llegando ya Rema, 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 rema ligero Juan Rema, 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 que va llegando el baile Que linda la fiesta es en un 8 de diciembre Que linda la fiesta es en un 8 de diciembre Las zonas de tráqui, tráqui, que sabroso amanecer Con ese ambiente prendido que da ganas de beber La Pascua que se avecina anuncia la Navidad Un año nuevo se espera que da ganas de tomar Toma, 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 toma un trago Juan Toma, 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 te vamos a bailar Toma, toma, toma un trago Juan Toma, toma, vamos a amanecer Para mi compadre Juan Maestre Y mi tío Abel Maestre En la Rizal Toma, toma, te vamos a bailar Y con cariño para Daniela, a Daniel Andrés Pero que sabrosas son las fiestas de carnavales Pero que sabrosas son las fiestas de carnavales Carretas y disfraces, las comparsas vienen ya Con el golpe de taporas, a la cumbia invita más Con la batalla de flores, el desorden se formó Con las rosas y a las reinas, alegrena el corazón Baila, baila, baila la cumbia Juan Baila, 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 que llego el carnaval Baila, 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 baila la cumbia Juan Baila, 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 vamos a carnavalear Que linda la fiesta es, en un 8 de diciembre Pero que linda la fiesta es, en un 8 de diciembre El sonar del traqui-traqui, que sabroso amanecer Con ese año te he prendido, me da ganas de beber La mascua que se avecina, anuncia la Navidad Un baño nuevo se espera, que dan ganas de tomar Toma, toma, toma Tomate el trago Juan Toma, toma Que vamos a bailar Toma, toma Tomate el trago Juan Toma, toma Que vamos a gozar Por la ribera se ven arbustos y cocoteros Por la ribera se ven arbustos y cocoteros Los negros pescadores en canoa vienen ya Como lanzaban un viento sobre el lodo su cañal Las noches iluminadas me respetan el ED Por todas partes prendidas, estrellitas ya se ven Rema, rema Rema ligero Juan Rema, rema Que vamos a llegar Rema, rema Rema ligero Juan Rema, rema Que voy llegando al baile Oye Carlos Bartos Que tan ganasos que es aquel Y en Ciénaga El Ángel Ramírez Y Julio Manuel Dandón Un hombre llegó de mamá Pero yo no lo conozco Usa calzoncillos largos Tiene pantalones cortos Usa calzoncillos largos Tiene pantalones cortos Si ese hombre vuelvió de mamá Yo lo voy a maltratar Si ese hombre vuelvió de mamá Yo lo voy a maltratar Y el hombre volvió de mamá Y ahora mamá está preñá Y el hombre volvió de mamá Y ahora mamá está preñá No lo conozco No lo conozco No lo conozco No lo conozco Calzoncillos largos Pantalones cortos Calzoncillos largos Pantalones cortos mamá Ay, las mujeres son Como la sardina Que las mujeres son Como la sardina Unas van abajo Y otras van arriba Unas van abajo Y otras van arriba Ay, los hombres son Como el carnicero Ay, los hombres son Como el carnicero Ay, se comen la carne Y dejan el cuero Se comen la carne Y dejan el cuero Y yo no lo conozco No lo conozco Ay, no lo conozco No lo conozco Calzoncillos largos Pantalones cortos Calzoncillos largos Pantalones cortos mamá Y allá en Bucaramanga Y ahora mamá Y ahora mamá Me taparía Y el hombre volvió Un de mamá Y ahora mamá Me taparía No puedo matar el hombre No puedo matar el hombre Porque cometes un delito No puedo matar el hombre Porque me dio un hermanito No puedo matar el hombre Porque me dio un hermanito Y no lo conozco Ay, no lo conozco No lo conozco No lo conozco Calzoncillos largos Pantalones cortos Calzoncillos largos Pantalones cortos Y las mujeres son Como las naranjas Ay, las mujeres son Como las naranjas Unas salen dulces Y otras salen agrias Unas salen dulces Y otras salen agrias Y yo no lo conozco No lo conozco No lo conozco No lo conozco Calzoncillos largos Pantalones cortos Calzoncillos largos Pantalones cortos Y no No lo conozco No lo conozco No lo conozco No lo conozco Calzoncillos largos Y tiene pantalones cortos Y no No lo conozco No lo conozco No lo conozco No lo conozco